Le pegamos a la madre, la ciba a la hielo, y también a la arcuda. Esos son infiltrados Sebastián. Fíjate que la Católica ganó por 3 a 0 1 en San Felipe. Pero son infiltrados, son infiltrados. Ya, si ya lo escuché amigo, 4 minutos de la primera parte, Cristian Álvarez para el 1 a 0. Son infiltrados. Oiga, no se lo que, porque Olarra logra el segundo para el equipo de la Franja. Pero son infiltrados. Ya, Eduardo Rubio, 44 minutos, segundo tiempo, Católica 3, San Felipe 0. Todos los hinchas de la UC estuvieron en Harvard.